¿Qué es lo que se puede hacer en Canarias? El correlator precisamente de los planes de mejora e incremento de la competitividad de la ciudad turística, que comentaba aquí el Presidente del Cabildo y el Alcalde, que se hizo o consta en la previsión legislativa de la ley de medidas urgentes y que posibilita disponer de ese planeamiento, de esa ordenación del territorio en un plazo breve, porque se definen como instrumentos que, respetando la seguridad jurídica, la participación ciudadana, etcétera, en la proporcionalidad adecuada, pues permiten que tengan una tramitación abreviada. Y eso ha hecho posible que ya se cuente con algunos con aprobación definitiva, como el de Puerto del Carmen, como ya se ha comentado aquí, y que en esta próxima comada, en este mismo mes, pues vaya precisamente la aprobación del plan de Teguise y el de Corralejo. Es decir, que el planeamiento deja de ser un problema para llevar a cabo toda esta tarea de renovación. Y es que el planeamiento era necesario resolver esa cuestión con brevedad, porque para cambiar la ciudad turística, lógicamente hay que tocar espacios libres, equipamiento, sistemas generales, incluso ordenanzas municipales, e incluso también reclasificación de suelos para aquellas necesidades de implantación de edificaciones que se trasladan o se sustituyen de lugares que están saturados para poder ubicarlos en otro lugar. Por tanto, simplemente era remarcar esa parte, porque el resto creo que ha quedado claro, y simplemente decir eso, que el planeamiento no es un problema hoy para renovar la planta turística. Gracias por ver el video.